Es el que maneja la camioneta y no, de biorecursos no, ¿cómo va a ser de biorecursos? Esa es una aprobativa que me corresponde a un servidor. Son, este, son... ¿Eso no es influyentismo o algo así? Digo, tráfico de influencia, nepotismo. Nepotismo, ¿no? No, porque no es un paracadista, los paracadistas son cuando los tienen en nómina y simplemente no te ofrecen a trabajar. Son aviadores. Y es guerra, ¿es fuego amigo esto? Es fuego amigo y digo, yo no quiero hablar de más porque si nos vamos al tema este hay donde... Pero usted dice que va a destapar porque sabe de otras... Entonces todos los diputados lo hacen. Bueno. Rosalinda tiene toda su familia, ¿no? Bueno, es que estas prácticas, sinceramente, sí, las han venido haciendo siempre muchos gobiernos, no es el único. Y las copiaron. Los interiores lo han venido haciendo y con demasía, ¿no? Pero ustedes no lo me dieron que eso no lo hicieron. Yo lo que puedo decir en el tema de este es que yo voy a dar de baja a mi hijo, lo voy a... Porque sí, nunca lo he negado, ¿eh? Me han preguntado si está ahí y lo voy a dar de baja. ¿Cuánto cobra el diputado? Sí. ¿Cuánto le paga? Él está cobrando 15 mil pesos al mes. Entonces... ¿Ya más el chofer? Sí o no? Es que... Además de la brigada... ¿Estudio? ¿Qué estudio tiene su hijo? Él tiene... No, él tiene, creo que tiene primaria, no tiene secundaria, tiene primaria. ¿Mayor de edad? Es mayor de edad, claro, sí. Pero les digo, lo voy a dar de baja, ¿sí? Porque es un tema, la verdad... ¿Pero no exaltaría que los demás también den de baja a sus familiares? Es que precisamente por eso lo voy a dar de baja, para que los demás hagan lo mismo. Como un ejemplo, para todo el que tenga algún familiar en la nómina, pues que haga lo propio. ¿Y cuándo lo estaría dando de baja? No, yo ya la próxima, el quinta, ya no va a estar. ¿Todavía lo va a dejar esta quinta? Sí, lo que pasa es que el trámite. El trámite. ¿Tiene exaltos para los secretarios? ¿El secretario también dice, por favor, su hermano está en la Secretaría de Finanzas? ¿Y su sobrina en el...? No, precisamente por eso voy a hacer esa baja, para hacer un exhorto. Un exhorto a todos los funcionarios, en tanto de aquí del Congreso del Estado, tanto del Poder Judicial y del Ejecutivo.